Música Reclutan a más mototaxistas piratas con su respectiva sanción económica ante la Dirección de Tránsito Municipal Un inesperado operativo de inspección a prestadores del servicio público desarrollado en la mañana de este miércoles por la Dirección de Transporte en plena avenida principal permitió la revelación de unidades que ponen en peligro la vida de los usuarios Así lo reveló Patricio Maipanti, inspector de transporte al tiempo de asegurar las multas han sido correlativas de acuerdo a las faltas que se cometen Es para corroborar que todos los prestadores del servicio de mototaxi cuenten con el permiso adecuado o correspondiente y que cubran todos los requisitos que se requiere para prestar ese servicio porque dentro de los requisitos que se pide está la polsa de seguro actualizada que tengan la factura de la moto que tengan su tarea de circulación actualizada licencia de mototaxi actualizada su alta en el sindicato donde indica que es propietario su credencial de sindicato igual también entra los certificados médicos son manifiesto que los operativos se les exige diferentes requisitos cuenten con el permiso adecuado o los que no cubran los requisitos que se requieren para prestar ese servicio obviamente hay que aplicarle una infracción, una multa se están manejando artículos por ejemplo si es de uniformidad se está manejando el artículo 25 si es pirataes se está manejando el artículo 32 nosotros solo aplicamos los artículos y la persona puede pasar en la dirección de transporte en el transcurso del operativo se pudo apreciar que fueron al menos cuatro las unidades que se trasladaron ante la dirección de tránsito municipal toda en la modalidad de mototaxis piratas los conductores no ejercieron alguna represalia o opresión únicamente reconocieron su error y la gravedad del problema en el cual podrían inmiscuirse al momento de un accidente y no contar con un seguro vigente para Canal 10 informó Juan Ojeda